Tratamos con las informaciones, vamos a hablar de este hecho que se ha suscitado en la empresa minera Juan Luna y la explicación entre el ataque de Jucos a un puesto militar y esto ha derivado en la muerte de una persona, de un joven menor de edad de 16 años. Veamos el reporte oficial. Bueno, sí, a raíz de la denuncia del señor René Siles González, ya la FELCC de Oruro se ha constituido a Guanuni, concretamente al hospital Santa María de Guanuni, para poder verificar una persona herida por impacto de bala. Es así que tomando contacto con el médico, sí, efectivamente, había llegado una persona allá con herida de impacto de bala, pero lastimosamente producto de este impacto llegó a fallecer la misma, ¿no? Como corresponde, se ha hecho el levantamiento legal del cadáver, el traslado a la morgue y, bueno, se está esperando en las próximas horas para hacer el examen médico forense para determinar exactamente las causas de la muerte. De acuerdo a la versión del denunciante, esto indica que habría sido producto de un enfrentamiento en el lugar de Carazapata, Guanuni. Los pormenores no se los tiene porque, bueno, se están haciendo las investigaciones preliminares, ¿no? Se reporta acá en la sede de gobierno cuál es la información que se tiene a propósito de las investigaciones por parte de detectivos en el departamento de Oruro. Veamos. Dentro de un enfrentamiento suscitado en el distrito minero de Guanuni, tras una emboscada de jucus hacia efectivos militares, se tiene la muerte de un menor de 16 años, quien pertenecía al grupo de personas ajenas a la institución minera. Que habría ingresado una persona de sexo masculino y es un menor identificado como Richard S.Q., quien no presentaba signos vitales y tenía una herida de un impacto de arma de fuego. Se ha constituido personal del laboratorio más el médico forense al lugar. Evidentemente, de acuerdo a la denuncia del señor René S.G., manifiesta de que se había suscitado un nicho en Carazapato, de la localidad de Guanuni, a horas 1-00 a.m. El cadáver se encuentra en la morgue del hospital Santa María a la espera de la autopsia de ley. Este menor habría perdido la vida por un impacto de balas, sin embargo, efectivos policiales en el departamento de Oruro continúan las investigaciones para dar con las verdaderas y causas exactas de este lamentable hecho. En caso de que hubiera un enfrentamiento, vamos a determinar cuáles fueran los móviles. Hay una versión de que aparentemente sería un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el grupo que se les denomina los jucus, que serían aquellos que roban minerales. Pero este hecho se habría suscitado en Carazapato, de Guanuni. Por otra parte, continúan las investigaciones en este caso y se incrementa el control de seguridad en dicha empresa para evitar que se continúen suscitando este tipo de hechos que cobran la vida de personas y además de garantizar la estabilidad económica de Guanuni.